¿Perdone? No, por lo menos no me cuento qué significa. Perdón, ¿dónde estoy ahorita? Bueno, gracias. ¿Por qué llegó tan tarde, Vargas? ¿Qué pasó? Ah, entonces, ¿por qué no me avisas para hablarte así, pe flaca? También estoy diciendo que me complico, tú sabes que todavía no aprendo bien el italiano. ¡Ay, ay, ay! Esta es la realidad, esta es su realidad. ¿Cómo están? ¿Tienes carro? ¿Tienes carro? ¿Tienes carro hace rato? ¿Por qué? ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo manejas? ¡Caramba! ¡Caramba! No se salga del invento, vea, le voy a decir una cosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó tan tarde? ¿Por qué llegó tan tarde? Estoy pendiente de la convocatoria. ¡Ay! El partido de mañana. El corazón no tengo partido, no sé qué hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Me convocó! ¡Me convocó! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegró muchísimo. Me alegró. ¡Qué bueno! Me felicito por la convocatoria de Marcarián. ¿De quién? De Marcarián, por lo que se estaba esperando. ¿Por qué? Sí, para el partido. Marcarián me ha convocado hace tiempo. Ya sé que estoy convocado y estoy perofijo. ¿Entonces de qué está hablando? Estoy esperando la convocatoria de Pilsa que me había invitado a comer. ¡Uy! ¡Qué rico! Ahora sí lo soy. ¡Ay! ¡Eso no es novedad! ¡Eso no es novedad! ¡Eso no es novedad! ¡No se cansen de comer tantos minutos! ¡Vayan a sentarse! ¡No! 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 ¡No!